En el patio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el director general del organismo de Cuenca Pacífico Sur de Conagua, Miguel Calderón, el titular del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad, Juan José Consejo, y el director del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, Víctor Bruguet Ortiz, presentaron este viernes la segunda edición del libro Aguas con el Agua, ilustrado por el caricaturista y escritor Eduardo del Río Rius y el reconocido manero oaxaqueño Darío Castillejos. En conferencia de prensa, Miguel Calderón recordó que el proyecto de más de un año fue planeado originalmente a través de un documento original de Rius, al que solo se le actualizaron las cifras, pues se ajusta al objeto de difundir sobre el uso correcto del agua. En su intervención y luego de agradecer el trabajo de los caricaturistas, el director del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua mencionó que el ejemplar del que se hicieron 2.000 impresiones se ha repartido en el Congreso de la Unión, pues la problemática del agua debe preocupar a todo el país. En tanto, el titular del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad, Juan José Consejo, habló sobre el proyecto original, presentado por Rius en el 2012, mismo que le fue entregado a través de Francisco Toledo, quien esperaba que el Consejo hiciera modificaciones. Sin embargo, este señala que hubiera sido arrogante corregir el texto de Rius. En tono de broma y luego de agradecer a los ambientalistas por preocuparse por el cuidado del vital líquido, fue el propio Rius quien urgió a las nuevas generaciones a la preservación del agua, primero a través de la lectura del libro, que pronto estará disponible en versión multimedia. A la tarea de ilustrar el boceto original creado en 1992, a Rius se sumó el reconocido caricaturista oaxaqueño Darío Castillejos, quien reconoció el trabajo de su maestro y también colega, quien dijo ha sido educador de muchos mexicanos y espera que a través de Aguas con el agua no sea la excepción. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.